¿Qué es lo que hace Red Salmón? Red Salmón es la oficina de intermediación de Salmón Chile, como señalé anteriormente, donde nosotros atendemos personas desvinculadas y les ayudamos o las apoyamos en la búsqueda de empleo. ¿En qué consiste este apoyo? Este apoyo se centra principalmente en la gente ingresa a nuestra oficina trayendo su finiquito que acredite que está cesante. Nosotros apoyamos gente cesante, sin trabajo, no a quienes busquen cambiar de empleo. Nosotros, la persona se acerca acá, le hacemos un currículum vital, le entregamos fotocopia acá en la identidad, pueden acceder a nuestros servicios telefónicos para algún tipo de oferta laboral, como también poder acceder a internet para ver las ofertas laborales que están en la plataforma. Cuando yo llegué a la Red de Salmón, me ayudaron a hacer currículum, a ordenar el currículum, porque mi currículum estaba hecho a mano y mal hecho, y comenzaron a enviar solicitudes a otras empresas cuando llamaban y pedían gente. En este momento tenemos dentro de la base de datos de Red Salmón a nivel regional como 6.600 personas inscritas, de las cuales tenemos intermediadas un 40% desde que se creó la oficina de Red Salmón. Fue una iniciativa bastante efectiva en términos generales a la hora de recontratar a las personas que la misma industria tuvo que, en un principio, desvincular por la crisis sanitaria. Estamos volviendo otra vez a tener una fuerte expansión. Eso se nota en que Puerto Montt, la ciudad con menor sesantía de Chile, quisimos reconocer ese esfuerzo y, a través del otorgamiento del sello, a la vez incentivar que otras industrias y otras empresas participen de manera similar. Bueno, la idea de emprender partió una vez que fui desvinculada de la industria de Salmón, hace más o menos hace dos años y fue ahí cuando conocí a la Red Salmón y ellos me motivaron y me mostraron como las líneas donde podría buscar fondos concursables. Finalmente me gané una, me gané un capital semilla emprendimiento, terminé de rendir los gastos en diciembre y ese dinero, con ese dinero me permitió desarrollar mejor la línea publicitaria. Siempre se los digo que se acerquen a la Red Salmón, porque siempre les cuento la experiencia que yo tuve, que fue muy buena para mí. O sea, si no es por ello, seguramente todavía están todos buscando de qué manera poder hacerlo. Red Salmón contribuyó mucho a paliar la crisis, de manera que esperamos que se puedan seguir haciendo y se hagan muchas más cosas todavía en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!